Bueno sí, en estos precisos momentos nos dirigimos al lugar de los hechos, donde se está trabajando sin descanso, obra pública trabajando, vamos arriba, Puente y Carretera del Mamelas, Yaya, no olviden suscribirse a nuestro canal, como pueden ver, están las señales, y se va a echar caliche, se va a cortar, y se le va a dar teatro, esto está genial, como pueden ver, ya alcanzamos a ver los obreros, que están trabajando, ahí está el menor, vamos allá, obra pública trabajando, vamos arriba, tenemos la pala, aquí tenemos los observadores, y yo me he metido en un gancho, allá vamos, vamos derecho a la loma. Estamos aquí en el lugar de los hechos, se están iniciando los trabajos en esta mañana, aquí frente a mi casa, terminando de este caliche, de echar este caliche aquí, están llegando ahí los camiones, temprano hoy, están llegando los camiones temprano, a vaciar, ya lo ven ahí, suscríbase a su canal favorito, de la carretera de Mamey, la Yaya, no dejes de suscribirse a su canal, para que vea su noticia al instante. Estamos aquí en el lugar de los hechos, se iniciaron los trabajos hoy temprano, ya lo saben, véanlo ahí, véanlo ahí, un saludo para todos, donde quiera que se encuentren, nuestros suscriptores, no dejes de suscribirse a su canal favorito, ya lo ven ahí, les reportó su amigo de siempre, los trabajos, no se detienen, no se detienen, gobierno que trabaja, país que progresa, obra pública en acción, así que ya lo saben, esto es para adelante que va, la carretera de Mamey, la Yaya, no dejen de suscribirse a su canal favorito, para que sigan viendo su noticia al instante de producirse, así que ya lo ven ahí, esto es para adelante que vamos, así que ya lo saben, ¡Gracias!